Este puente era un caos, eran huecos, tierra, había carros que no pasaban, incluso había carros que se parqueaban para poder tener acceso, incluso hasta los 4x4 también era complicado pasar por aquí. Esto era un desastre y peligroso además. Arreglaron el puente, se han podido sacar los productos de nuestros vecinos campesinos, la papa, los cubios. También era un poco complicado para pasar uno caminando y eso, pues se embarraba mucho, la carretera estaba terrible. Hay niños que pudieron, los papás les pudieron comprar sus ciclas, sus bicicletas para hacer el deporte. Pues en mi familia nos benefició mucho porque pues en los 6 meses, 8 meses que duró el proyecto estuve trabajando, mi esposo, mi hijo, mis cuñados. Y nada, pues esto ha sido un regalo maravilloso.